El diputado Esteban Guillén, muy bien, y ya va a participar. Muchas gracias, presidente, por permiso. Hace unos días estuvimos revisando, analizando, discutiendo en la fracción parlamentaria del PRI, el tema del fiscal de corrupción. Valoramos su perfil, revisamos su honorabilidad, y los que lo conocemos de toda la vida, a quien no nos platican, a quienes lo conocemos, su trabajo, su trayectoria, a los que conocemos su familia, a los que conocemos sus valores, de dónde viene, a los que realmente sabemos que el perfil de Héctor García Rodríguez, vamos a dar el día de hoy nuestro voto de confianza a este perfil. El tema de corrupción no puede estar sujeto a temas políticos, el tema local anticorrupción, no puede estar sometido por ninguno de los partidos, ni un tinte político exclusivo de alguien, es algo que va mucho más allá, es darle certeza, es darle un gran rumbo al tema de la corrupción en nuestra dependencia de nuestro estado, en nuestro querido Durango. Este congreso, por lo que vimos el día de ayer en la comisión, lo realizaron, lo hicimos todos por unanimidad, nosotros, el grupo parlamentario del PRIBA, dar su voto a favor, y ojalá que todos lo hagamos en este sentido, para que Durango tenga, a partir de hoy, fiscal anticorrupción, que pueda ser un buen trabajo, le deseamos el mayor de los éxitos a Héctor García Rodríguez, en este nuevo cargo, si es avalado por todos, y si sale por unanimidad, como salió el día de ayer en la en la comisión de justicia, esto también refleja madurez, responsabilidad de este congreso, y darle, pues, el aval al licenciado Héctor García Rodríguez, y se lo pedimos de una manera muy sencilla, sabemos que va a ser un gran trabajo, que ese amor que le ha demostrado toda su vida, él y su familia a Durango, lo demuestre al frente de este cargo, sería el primer fiscal anticorrupción que tiene Durango, y también queremos que este fiscal haga historia. Muchas gracias, nuestro voto, repartió el ministerio institucional, a favor de Héctor García Rodríguez. Gracias. 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 En este momento están fijando por dura las diferentes fracciones políticas representadas en el Congreso del Estado, ya lo hizo primero Otniel García Navarro a nombre de Morena, y pues respalda por supuesto también el nombre de Héctor García Rodríguez, que se va a dar a nombre de Tomás aquí en el pleno, y Y después de eso, rendirá protesta Héctor García Rodríguez Comodoro y primer fiscal anticorrupción en Durango. El tiempo murió la razón. Desde un principio, yo digo, para apuntar en mi mano, señaló en esta tribuna la serie de irregularidades en el proceso de discriminación de la ratificación del licenciado de Héctor García como fiscal anticorrupción. Desafortunadamente, un juez tuvo que intervenir para construir la clara a este congreso. El licenciado de un juicio con los requisitos que marca la ley. Sin embargo, la actuación irregular de este congreso en la pasada licenciatura construyó la ratificación del licenciado de Héctor García. Reconocemos la persona del licenciado de Héctor García, una persona honesta, que siempre se ha desempeñado en encuentros que ha ocupado con imparcialidad, con justicia. Y estamos seguros que en este importante cargo que va a desempeñar, que así lo decide este congreso, será una persona que le ayude al pueblo de Duraco, al gobierno de Duraco, con un proyecto muy grave que existe en todo el país, como es el tema de la solución. El día de hoy, el grupo parlamentario del PAC votará de manera orgánica a favor de la propuesta del licenciado de Héctor García, porque estamos seguros que es importante que los ciudadanos, sin distinto partidista, sin una gana partidista, accedan con fiscales y disminuciones, y que sean los destinados, que sean los representantes de esfuerzo, para que todos podamos compartir este cárcel que nos abogia, como no es la corrupción. Y estamos seguros que el día de hoy, en este congreso, intentaremos la plana de la anterior licenciatura, y con intereses muy personales, decidió ocurrir el nombramiento de Fiscal Anticorrupción. Es todo, muchas gracias, compañeros diputados. Es cuanto, señor presidente. Gracias, compañeros diputados. El grupo parlamentario del PAC, en esta 68ª legislatura, ve muy bien la propuesta que el día de hoy se va a unir a consideración de este pleno. Hemos sido congruentes con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de expresar, y sobre todo nuestro trabajo actual. En la pasada legislatura, a la cual tuve el placer y el honor de pertenecer, manifestamos en aquel entonces nuestro apoyo y nuestro respaldo hacia la propuesta que en su momento hizo el poder titular, el poder ejecutivo, el gobernador del Estado, José Rosa Salimuro Torres, porque creíamos una posibilidad viable en el sentido que cumplía con todo lo que marca la ley. Sin embargo, por asuntos, en aquel entonces, de fines políticos, hay que decirlo de esa manera, en aquel entonces, por el partido que tenía la mayoría en este Congreso, fue que se puso un pleno y no pudo avanzar la propuesta, quedando en el aire la cabeza de este tan importante sistema local anticorrupción. Sí se echó a andar todo el andamiaje para poder consolidar la fiscalía, sin embargo, pues faltaba lo más importante, que es la cabeza. Hoy, las cosas han cambiado, después del primero de julio, los yuraquenses, y sobre todo el pueblo de México, nos ha dado una gran elección y ha puesto a cada quien en su lugar. Es por ello que el día de hoy se le dio con beneplácito la actitud diferente de mis compañeros diputados que hoy exhiben buenos ojos al licenciado Héctor García Rodríguez. Qué bueno que sea de esta manera, porque estaremos dando un paso hacia adelante en el sentido del combate real al problema que aqueja a Durango y a México, como lo hemos venido manifestando. La corrupción es el cáncer que tanto daño le ha hecho a Durango y a México. Tarea fácil no la tiene el licenciado Héctor García, hay que señalarlo. Hemos sido críticos en el sentido de señalar actos de corrupción en pasadas administraciones y que hoy no se ha hecho nada. En Durango, tristemente, quien la hace, no la paga. Esa es la realidad que hoy vivimos los yuraquenses. Las cosas tienen que ir cambiando porque así fue la voluntad popular el pasado 1 de junio. Y hoy, el Partido del Trabajo, siendo respetuoso de la decisión, de la asignación, de la propuesta que hace el titular del Poder Ejecutivo y siendo congruente con nuestro pasado, es que vamos a decidir votar a favor. A favor de Durango, a favor de la transparencia, a favor de la rendición de cuentas y, sobre todo, a favor en combate a la corrupción. Reconozco los trabajos encaminados en la anterior legislatura por la comisión y hoy, precisamente, también, la Comisión de Justicia, integrada por su diputado presidente, José Antonio Ochoa, el diputado secretario, Miguel García Navarro, el diputado Alejandro Jurado, la diputada Gabriela Hernández, integrantes de esta comisión que fue fundamental y grave para poder, el día de hoy, tomar esta decisión de aprobación, si así no tiene bien la mayoría de las diputadas y los diputados presentes, ratificar su vez primera en la historia de Durango al fiscal del Sistema Local Anticorrupción. Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro en sus objetivos y, sobre todo, en su postura en relación al combate a la corrupción. Hoy, Durango y el Partido del Trabajo le estamos cumpliendo a los duranguenses. Le vamos a cumplir a México y, sobre todo, estaremos dando respuesta a este sentido problema que atalle a Durango y a México. Enhorabuena, felicitamos al licenciado Héctor García Rodríguez y el grupo parlamentario del Partido del Trabajo tiene el respaldo y el apoyo para encaminar los trabajos y, sobre todo, que todo esto se lleve en los mejores términos. Enhorabuena, muchísimas felicidades y muchísimas felicidades a todas las diputadas y a todos los diputados que tienen miedo a votar a favor de esta propuesta. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Públicamente reconocer los trabajos en la Comisión de Justicia encargada de la reposición del procedimiento, en este caso, de la propuesta del fiscal Anticorrupción. En el Partido Verde Ecologista de México lo hemos manifestado desde siempre que uno de los problemas más fuertes que percibe la ciudadanía después o incluso más grave que la propia violencia es la corrupción. El sistema local en Durango, desafortunadamente, ha sido cuestionado en los avances que ha tenido en el último año debido a que la percepción de que no contara ninguna figura al frente de esta muerte de Borja, o de que estuviera prácticamente hace malo, se percibía que los trabajos del sistema local no eran su constitución en el complejo. Sin embargo, recordar que es una instancia de nueva creación que tiene que ir avanzando y logrando siempre más objetivos como cuando vaya pasando el tiempo. Pero yo creo que esto no sería tan rápido si no tuviera, en este caso, la figura que estamos en día de hoy a punto de gratificar. Yo sí quiero pedir un voto de confianza a todas las fracciones de todos los partidos a decirles que veamos más allá de cualquier interés personal o partidista. Que le demos el voto de confianza a Héctor García Rodríguez. Que si bien es cierto el procedimiento de la legislatura anterior no garantizó que estuviera ya completado el sistema local anticorrupción, no fue por cuestiones personales de nadie, fue porque en su momento, así se determinó, ahora tenemos un procedimiento diferente, un procedimiento nuevo y en esta ocasión, el consenso privilegió. Nuestro voto será a favor de los duranguenses. Nuestro voto será en contra de la corrupción y sí a la transparencia, sí a la rendición de cuentas y a la rendición de cuentas y a que Durango esté debidamente integrado en todo lo relativo al tema de la corrupción. Gracias, presidente, y contar con el voto de confianza de todas y de todos los diputados presentes en esta legislatura. Gracias. 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 Estamos en la buena voluntad al gobernador. Nosotros sabemos que hoy, presentado por la Comisión de Justicia, ante este pleno, manifestamos nuestra voluntad política para consolidar el sistema local anticorrupción, ya que hemos revisado y valorado sin ningún enfoque político la experiencia profesional del licenciado Eiffel García Rodríguez. Conocemos de su amplia experiencia en la operación de órganos preceptores de mérito. De su bagaje doctrinario en materia penal, así como del manejo ético en situaciones cognitivas. La Comisión de Justicia, en este caso, actuó con responsabilidad. De manera objetiva, a fin de que Durango juez ve ya con una cabeza en combate a los hechos que la ley señale como delitos de corrupción. La ratificación que hacemos es un paso fundamental en el combate a la corrupción en lugar. Y, como todos sabemos, ha sido golpeado por los malos manejos de los bienes del dominio público. Por ello también, resulta de su importancia que una se ponga en marcha de una vez por todas las Fiscalías de Corrupción y que podamos conocer los programas de prevención y combate a la misma. Gracias. 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 La corrupción según parece. Lo que van a hacer ahora es contar las cédulas, las boletas, por así decirlo. Gracias. 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 Lo que primero van a hacer es contar el número de papeletas o de cédulas depositadas en ese frasco, en esa urna de cristal para que se valide si hay la suficiente cantidad de votos necesarios para que esta decisión tenga la validez. Después de eso sabrán el sentido del voto de cada una de las... Hay 24 votos en la urna, procedemos a leer el sentido de cada uno de ellos. Muchas gracias. No, por favor. El número de papeletas es el tipo de papeletas que le van a hacer a diseñar, Iglesia. Pues, haorge. No pierde seguir acá. Fábol. primer lugar. Poder. La sentencia es el tiempo. En un honor. cerca de los pues, Diana, A favor. 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 Como les decía, lo que estaban haciendo es leer y corroborar el sentido individual de los votos, aunque pues ya era algo predecible, puesto que los discursos de posicionamiento político por fracción ya anticipan que hay armonía para que el acuerdo a favor de Héctor García Rodríguez pase en esta legislatura, cosa que en la pasada legislatura no ocurrió a partir de ahí y de que la anterior legislatura lo rechazó, se amparó Héctor García Rodríguez y se llevaron a cabo diferentes procedimientos jurídicos. Con su permiso, informamos al diputado de la presente votación, habiendo votado al diputado de la señora 24 votos a favor de la designación del cargo de fiscal especializado en combatre a la condición del Estado de Blanco, al ciudadano Héctor García Rodríguez. Escuado. Gracias, diputado secretario. Se aprueba. Una vez aprobado, su permiso de presentar el poder de sentir, a fin de hacer el siguiente ordenador. Es fiscal especializado en combatre a la condición del Estado de Blanco, al ciudadano Héctor García Rodríguez por un periodo de seis años. Para seis años es el... Ha sido electo, bueno, falta que rinda protesta Héctor García Rodríguez. Es su cargo, es un cargo importante que vale la pena que los ciudadanos estén atentos. Este fiscal es un fiscal que tiene que estar del lado de los ciudadanos. No, se supone, no es un organismo que le permite... Nada más échenme la mano, no puede despejar aquí. No, por aquí no se puede poder pasar. ¿Por dónde están pasando? No, ya me dijo. ¿Por quién está pasando? No lo sé qué pasas. No digo, están todos allá. Ah, por aquel lado de la mamá. Aquí ya no hay paso. Si quieres pasar, por allá. Por aquí no. Gracias. 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 Gracias.